El milagroso fútbol de salón con goleada del equipo sureños de Cauca cerró la tercera fecha del torneo profesional colombiano. El equipo bugueño se quedó con la victoria 9 goles por 2. La cancha del Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina de Buga fue el epicentro de una jornada más del torneo profesional de fútbol de salón, donde interviene el equipo local milagroso FC. En esta fecha, el equipo bugueño recibió la visita del representativo sureño del Cauca, equipo que por instantes complicó al conjunto local, hasta tal punto que en la segunda parte apretó el marcador 2 por 3. Pero afortunadamente los jugadores del milagroso reaccionaron y lograron aumentar la diferencia en segundos. Fue un poco complicado, es un rival que a pesar de que es su primera participación, nos juegan bien, vinieron acá, pero gracias a Dios pudimos sacar ese resultado adelante, que se nos complica un poco al principio, pero el buen actuar de los jugadores pudimos sacar el partido adelante al final. Luego del susto y de apretarse el marcador 2 por 3, José Alejandro Lince, John Jairo Vente, Dani Alejandro Betancour, un autogol del rival y los tres goles de John Sebastián Izquierdo, le dieron el triunfo contundente al equipo local. Gracias a Dios logré marcar tres, ya son cinco para la cota goleadora, esperamos que en el transcurso de la fecha sigan siendo más. El jugador con la camisa número 9, con los resultados logrados hasta el momento, el digno embajador del municipio de Huacarí. Ya es la tierra natal, muchos jugadores con ganas de cumplir ese gran sueño, pues que más agradecer y representar bien mi tierra, Huacarí. Con este resultado queda atrás el traspié sufrido hace ocho días, cuando el equipo local cayó de visitante. El próximo compromiso será nuevamente de local el sábado 15 de junio, donde el representativo mugueño espera consolidar la victoria lograda el fin de semana. Luis Mario González Escandón, técnico del milagroso fútbol de Salón, así se refirió a la victoria del fin de semana ante el conjunto sureños del Cauca en el Coliseo Mugueño. Es un grupo joven, ¿no? Tenemos cuatro o cinco jugadores de experiencia, pero también lo conforman unos deportistas que vienen en proceso, cada vez sobre Dani Betancur, que es un muchacho de 16, 17 años, que hoy le estamos dando la oportunidad y creo que fue una de las figuras del equipo. Tenemos que trabajar mucho, apesto apenas empieza, a esperar que a medida que transcurran los partidos el equipo se va acoplando de la mejor manera posible. Y bueno, es normal que aparezcan esos errores en la parte vencida, pero para eso de trabajo, ¿no? Para irlos corrigiendo. Lo bueno, lo positivo es que se logran dos puntos que nos mantienen en la segunda posición de la tabla. En cuanto a goles, el resultado es positivo, pero por ahí se apretó al final del compromiso y los muchachos en ese compás de espera de minuto que se hace la charla, ¿retoman otra vez lo que se planteó inicialmente? Bueno, claro que sí, habíamos hablado que los árbitros nos sancionan dos manos que son involuntarias, pero bueno, las cuales nos acumulan que teníamos que bajar un poquito en la intensidad de la marca porque entrábamos ya en contacto y ahí íbamos a cometer la sexta falta que obligaría al tiro libre y bueno, así fue. Pero el equipo se logró charlar con el equipo, replantear y gracias a Dios vinieron dos goles de seguidos que nos dio ese aire y tranquilidad para lograr esta victoria. ¿Este resultado amaina un poco el resultado visitante de hace ocho días? Bueno, claro que sí, también que creo que la gente no conoce que no pudimos contar con Luisito, nuestro portero titular debido a que tuvo un cuadro de dengue. John Pote es una de nuestras figuras que se fue para el exterior y Samir Cardos el poste número 7 que tampoco pudo viajar a Pitalito por una lesión en su empeine, pero bueno, creo que ya también se hizo una buena presentación y a la espera de seguir mejorando para pelear esa primera posición. ¿Precisamente invitar a la gente para que nos acompañe en ese trabajo que se viene haciendo pensando en la clasificación? Bueno, obvio que sí, esperamos que se le dé más publicidad a este certamen, que la gente de UGA y de sus alrededores nos sigan acompañando en el Ignacio Álvaro de Ospina, que volvemos a jugar en casa dentro de ocho días, otra vez sábado a las ocho de la noche y lo esperamos acá con los brazos abiertos.